hola amigos de youtube el día de hoy vamos a quitar la cuenta de google de este equipo zt como les comenté en el otro vídeo pues vamos a quitarla vamos a verificar que tiene lo que su bloqueo de cuenta obviamente vamos a conectarlo a pues al wifi vamos a darle hacia atrás ya estando aquí simplemente le damos en ver todas las redes wifi y vamos a hacer lo siguiente vamos a darle en ver todas las redes wifi agregar una nueva red aquí le damos a lo que es el micrófono le damos en denegar le damos al micrófono le damos a la opción número 3 le volvemos a dar otra vez y aquí le damos en permitir y aquí le damos en permisos vamos a la lupa ponemos lo que la lo bloque la p y vamos donde dice información de aplicaciones información de aplicaciones otra vez los tres puntos y le damos en mostrar sistema vamos a esperar a que enfoque ahora sí tres puntos mostrar sistema y ya estando aquí amigos vamos a inhabilitar unas aplicaciones la primera en la de carrier service le damos ahí y simplemente le damos inhabilitar le damos en fuerza de tensión y le damos en aceptar ya ha hecho eso le damos hacia atrás y vamos a darle donde dice por aquí debe estar donde está configuración de android le damos en forzar detención solamente le damos en aceptar y ahora le damos hacia atrás vamos a buscar la siguiente apk que son los servicios de google play si no me equivoco vamos a buscarlos por aquí deben de estar amigos por aquí deben de estar aquí igualmente los seleccionamos y le damos en inhabilitar en forzar detención le damos en aceptar y ya por último pues vamos a reiniciar lo que es el equipo vamos a reiniciar lo esperamos a que encienda y vamos a pues esperar a que salga lo que es un error y bueno amigos ya una vez que encienda como se dan cuenta aparece pues esta opción le damos en ver todas las redes agregar una nueva red aquí le damos aquí le damos aquí le damos en permitir y aquí le damos en permitir y aquí le volvemos a dar en permisos en la lupa volvemos a poner lo mismo otra vez vamos a información de información de aplicaciones otra vez donde están por aquí donde están aquí está información de aplicaciones le damos ahí y aquí donde dice ver todas las redes digo perdón todas las aplicaciones y vamos a buscar los servicios de google play y simplemente vamos a habilitar los vamos a seleccionarlos y le damos habilitar le damos hacia atrás y donde decía configurar sin conexión simplemente le damos ahí y vamos a notar que el equipo pues se va a saltar lo que se bloqueó de cuenta de google vamos a darle aquí le damos en continuar esperamos a que se conecte y obviamente vamos a terminar de iniciar lo que es el equipo también ya por último amigos vamos a hacer un último formateo para evitar que el equipo pues tenga algún tipo de problema y pues tenga algún fallo como se dan cuenta aquí vamos a lo que son los ajustes y vamos a reiniciar lo que es el equipo ya por último y como les dije amigos vamos a lo que son los ajustes aquí está lo que es el modelo es un zt blade v smart el modelo es el 2050 vamos a acerca del teléfono y sistema aquí le damos en restablecer le damos a la opción número 3 y donde dice borrar todo esperamos a que el equipo se reinicie se formate y eso sería prácticamente todo no olviden suscribirse comentar dejar su like si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios amigos y los estaré leyendo hasta la próxima adiós